La Secretaría del Medio Ambiente Belmeta en articulación con Parques Naturales y Cormacarena realizaron el lanzamiento oficial del Sistema Departamental de Áreas Protegidas, SIDAP. Un plan estratégico que vamos a empezar a implementarlos y desarrollarlos en el 2018 y la meta es tener una proyección al 2020. La Administración Departamental viene trabajando en la creación del Sistema de Áreas Protegidas bajo la Ordenanza 966 del 2017, que tiene como objeto generar y estructurar estrategias de participación para la conservación de servicios ecosistémicos del territorio. En próximos meses esperamos darle la buena noticia al Departamento del Meta sobre la nueva área protegida del Alto Manacasías. El SIDAP Meta aunará esfuerzos sociales e institucionales liderados por la Gobernación.